Porque se mide la gana, está muy buena. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus páridos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle, donde el escodijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlado, mirar de las estrellas, que con indiferencia soy, me ven volver. 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 Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi siena. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soledad. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que toda la fortuna de mi corazón. Voy a volver. Y después, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi siena. Sentir que es un soplo a la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada errada En la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro a ti Muy guay